¿Qué pasa mis guachos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les vengo a hablar de la selección ecuatoriana que ha logrado clasificar al Mundial de Qatar 2022. En este video hablaremos de la forma en que calificó el torneo. También trataremos de predecir la posible nómina y el once titular que podría presentar el profesor Gustavo Alfaro en la competición. Así que sin nada más que agregar, comencemos con el video por mis guachos ecuatorianos. La selección ecuatoriana calificó al Mundial de Qatar 2022 ubicándose cuarta en las eliminatorias sudamericanas con 26 puntos. Por debajo de Brasil que quedó primera con 45 puntos, segunda Argentina con 39 puntos, ambas deben un partido entre sí. Tercera Uruguay con 28 puntos y quedó por encima de Perú que quedó quinta con 24 puntos calificando al repechaje. Ahora su posible nómina podría ser con los arqueros Alexander Domínguez del Deporte Estólima de Colombia, Hernán Galíndez de la Universidad de Chile y Moisés Ramírez de Independiente del Valle. Los laterales derechos Ángelo Preciado del Genk de Bélgica y Bayron Castillo de Barcelona. Y los laterales izquierdos Pervis Estupiñán del Villarreal de España y Diego Palacios de los Ángeles Epsi de los Estados Unidos. Los defensores centrales Félix Torres de Santos Laguna de México, Piero Incapié del Valle Leverkusen de Alemania, Xavier Arriaga del Seattle Sander de los Estados Unidos y Robert Arboleda del Sao Paulo de Brasil. Los volantes Carlos Grueso del Ausburg de Alemania, Moisés Caicedo del Brighton de Inglaterra, Alan Franco del Charlotte Epsi de los Estados Unidos, Hexon Méndez del Orlando City de los Estados Unidos y Jeremy Sarmiento del Brighton de Inglaterra. Los externos por derecha Ángel Mena del Club León de México y Gonzalo Plata del Real Valladolid de España. Y los externos por la izquierda Romario Ibarra del Pachuca de México y Joao Rojas de Emelec. Y por último los delanteros Ener Valencia del Fenerbahce de Turquía, Michael Estrada del DC United de los Estados Unidos y Jordi Caicedo del Chesca Sofía de Bulgaria. Y el once titular que podría presentar el profesor Gustavo Alfaro sería con Domínguez en portería, línea de cuatro con Preciado como lateral por derecha, pareja de centrales Torre sin capié, Estupiñán como lateral por la izquierda, Grueso como pivote defensivo, dos interiores Franco y Caicedo, Plata como externo por derecha, Valencia como externo por la izquierda, y como centro delantero Estrada. Ahora otros jugadores que podrían ser convocados ante cualquier eventualidad son los arqueros Jorge Pinos de 9 de Octubre y Pedro Ortiz de Emelec. Los laterales derechos José Hurtado del Red Bull Bragantino de Brasil y Andrés López de Liga de Quito. Y los laterales izquierdos Leonel Quiñones de Barcelona y Cristian Cruz de la Liga de Quito. Los defensores centrales Jackson Poroso del Boa Vista de Portugal, Luis Fernando León del Atlético San Luis de México, Luis Segovia de Independiente del Valle y Franklin Guerra de la Liga de Quito. Los volantes Maiker Carcelén de Barcelona, Dani Cabezas de Independiente del Valle, José Cifuentes de Los Ángeles Epsi de los Estados Unidos, Jordi Alcibar del Charlotte Epsi de los Estados Unidos, Dixon Arroyo de Emelec, Junior Sornosa de Independiente del Valle y Johan Julio de la Liga de Quito. El externo por derecha Walter Chala de Universidad Católica y los externos por la izquierda Washington Corozo de Pumas de México, Ayrton Preciado de Santos Laguna de México, José Carabalí de la Universidad Católica y Janer Corozo del Delfín. Y por último los delanteros Brian Angulo de Cruz Azul, Dior Cáez Berreazco de Newell's All Boys de Argentina, Leonardo Campana del Inter de Miami de los Estados Unidos y José Angulo del Querétaro de México. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban a los canales para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video, déjenme en los comentarios cómo creen que le va a ir Ecuador en el Mundial y sin nada más que decir nos vemos en la próxima, cuídense a todos, los quiero que le esta, besito, besito, chao, chao.